Las acciones contra, El Marro, no se han detenido, pero autoridades sostienen que los principales operadores del cártel de Santa Rosa de Lima están desertando. El líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, dedicado principalmente al robo de combustible en Guanajuato, recibió un duro golpe financiero. De acuerdo a las autoridades, y dentro del operativo, golpe de timón, que inició en la primera semana de marzo a cargo del gobierno estatal y con apoyo de la Marina, El Marro, ha visto mermada la operatividad de su grupo criminal. El identificado como principal generador de violencia en Guanajuato, supuestamente, no tiene recursos, pues sus cuentas fueron congeladas y su capacidad de sobornar a autoridades, pagar a sicarios y comprar a pobladores de distintas regiones de Guanajuato está prácticamente agotada. Autoridades federales y estatales señalan que las acciones contra, El Marro, no se han detenido y sostienen que los principales operadores del cártel de Santa Rosa de Lima están desertando. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, congeló 35 millones 499 mil 486.73 pesos al líder, huachicolero. Se habla que compraba protección de las autoridades. Además, desde el inicio del operativo se han decomisado al citado cártel 14 inmuebles, 129 vehículos, 28 armas largas, 18 armas cortas y dos granadas. Finalmente se informó que han sido detenidas o abatidas 62 personas, incluido un policía municipal de Iracuato, quien, halconeaba, para el cártel, la mayoría con órdenes de captura por los delitos de homicidio y secuestro.